Pues mira, yo me levanta a las 4 de la mañana con mi enganche y a recorrer las calles para recoger el material reciclable. El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man está más cerca en Mañanas Blue, Linero al Barrio. Hoy vamos al centro en Gativá, vamos a una historia de vida, una historia personal. Una mujer de 29 años que trabajaba como recicladora y que ha comenzado a construir una pequeña empresa que comienza a impactar a su barrio. Vamos a conocer la historia y vamos a conocer cómo beneficia el barrio. Esa es nuestra historia de hoy. Venga, acompáñenme. Estoy aquí hoy para hablar de un tema muy importante, que es el tema del reciclaje. Sí. Ustedes saben lo importante que es para evitar la contaminación el saber trabajar con la basura. Ese es el trabajo que hace Sandra Ceballos. Ella se dedicaba a ser recicladora. Pues mira, yo me levantaba a las 4 de la mañana con mi enganche y a recorrer las calles para recoger el material reciclable. Uno conoce poco esta experiencia, no lo ha hecho uno, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa allí? Pues de verdad, pues todo no es basura, como su mujer se lo dice. Por ejemplo, el cartón, las botellas de gaseosa, el papel. Bueno, ¿y qué pasó? Que ahora ya tú no tienes un carro para hacer ese trabajo de recicladora, sino que tienes aquí propiamente tu recicladora, aquí cerca donde estamos y le permites trabajo a otras personas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lograste eso? Claro, sí señor. Yo trabajé así como 4 años y me puse a juicio hacia ahorrar y vi que era mejor uno como a independizarse. Y entonces pues ahorré y monté mi propia bodega. ¿Te has sentido rechazado por tener que trabajar con la basura o la gente reconoce todo el bien que usted le hace al ecosistema? Pues sí, a veces sí uno como que se siente como rechazado, pero no hace como que caso omiso. Sí, porque uno lo que trabaja es por el bienestar de la comunidad. Gracias por contarnos tu historia. Sabes que nos inspiras con esa historia de cómo una mujer joven como tú ha echado hacia adelante y ha seguido adelante y tiene el proyecto y que en el 2020 puedas tener esa bodega más grande. Me voy feliz con la historia de Sandra Ceballos y me voy feliz porque me enseña varias cosas. Uno, me enseña que podemos salir adelante, que podemos realizar nuestros sueños. Dos, que no solo tenemos que pensar en nosotros, sino pensar también en los demás. Nosotros tenemos que concientizarnos y aprender a reciclar. Es fundamental. Feliz de Linero al Barrio. Seguimos con ustedes. Si tienen historias, me las hacen llegar. Aquí está el mail donde pueden hacernos llegar esas historias y seguimos visitando. Tú sabes. El man que te escucha, el man que te ayuda. Ese man está más cerca en Mañanas Blue, Linero al Barrio.